El día de hoy, en las estaciones de Shinjuku y Nagoya, en Japón, por mencionar algunas, se ha colocado un recordatorio que nos encontramos a menos de una semana para el estreno de la segunda parte de la temporada final de Shingeki no Kyojin. Este mural, lleno de bocetos y guiones gráficos por parte de la producción de Estudio Mapa, nos regalaron vistazos interesantes a lo que nos esperará próximamente. 1. Personalmente me gustaría comenzar con la ilustración de Eren en los caminos. El mural deja ver la coordenada, similar a un gran árbol en donde Eren se encontrará con Ymir Fritz. El diseño de personajes para este momento también fue revelado y es espectacular. Así, se verían los personajes a detalle en estos episodios. Tenemos una mejor perspectiva del nuevo aspecto de Seke. A decir verdad, me recuerda Carl Fritz, el creador original de los muros hechos de colosales hace más de 100 años. Este aspecto y relación con ese ancestro es porque ambos hermanos se encontrarán ante la posibilidad de romper el voto de renuncia a la batalla para liberar todo el poder del titán fundador de Ymir Fritz. Además de que estas imágenes tienen cierto tono coloreado, resaltando bastante el resto. También se puede ver parte del guión gráfico a color del episodio 120, que comienza cuando ellos están platicando y se lanzan la bola de béisbol. Este es un juego interpretativo con el momento en el que entrarán en contacto para activar la coordenada. A partir de este momento sería lo que el director Ayashi y varios rumores dicen que tendría una calidad similar a la de un largometraje, siendo todo el esfuerzo de la casa de animación de Mappa y el evento estelar de la temporada y de toda la producción de Attack on Titan hasta el momento. 2. El Gran Árbol Sin duda, un panel con mucho detalle. Este ha sido de lejos de mis favoritos, dado que uno de los elementos simbólicos más resaltables de la serie para interpretar el final ha sido precisamente la presencia de estos árboles. Justo acabo de decir que la coordenada tiene la forma de uno, no sin dejar de lado el árbol del Iktrasil, que conectaba los nueve reinos en la mitología nórdica. El poder del titán fundador parece referenciar a este árbol de la vida sagrado, ya que el nombre de la fundadora, Ymir, proviene de la fundadora del Midgar en la mitología nórdica. El Midgar es la tierra, la cual fue creada debido a que un gigante de escarcha, de hielo, de escuarzo muy duro, llamado Ymir, fue derrotado por Odin y sus hermanos y de su cuerpo se creó una muralla que serían los límites del mundo. Derritiéndose se formaban los océanos. Así se creó el reino de los hombres. El manga, el árbol, representa lo último que Hajime Isayama dibujó de Attack on Titan. Como un anexo extra del volumen 34 final, publicada meses después del episodio 139. Siendo así, la real despedida del maestro Isayama de su ópera prima. Hablando de Isayama y nuevamente de Zeke, Carl Fritz y la sangre real para romper el voto de renuncia, acá se puede ver al rey Fritz. Este boceto es bastante significativo ya que corresponde al manga 122, donde vemos al primer rey, padre de María, Rose y Sheena, junto a Ymir. Es quien fuese representado por Marley como el original demonio de la tierra, por los cuernos de su armadura, que se aprecia en este boceto. Según esos tiempos, hace 2000 años, el imperio de Marley y Eldia estaban en un conflicto que no terminaba. Los cuernos nos cambiaría finalmente por una corona. En el ending de la segunda temporada, Isayama adelantó dos años antes que en el manga, durante la producción de Wit Studio, el aspecto del rey Fritz junto a sus hijas. Este momento, dibujado en 2017, pero representado en el manga el 2019, llegará por fin al anime por parte de Estudio Mappa y corresponde al episodio titulado como De Ti, 2000 años antes, conectándose con el nombre del primer manga. Otro boceto que se aprecia es el de Eren en contacto con Ymir. El primer diálogo del primer teaser nos presentaba a Yuki Kaji mencionar a Eren diciendo que esperó 2000 años solo por alguien. Ese mismo diálogo ocurre en esta viñeta. Seke, Colt y Falco. Una de las temáticas de la primera parte de la temporada final, quien sería el motor para que el pequeño Zeke denuncie a sus padres y quien también descubriría que la sangre real era la llave para romper el voto de renuncia. Antes que nadie. El sucesor del titán bestia era Colt Grise, quien yendo ahora por parte de Marley buscaría a su hermanito menor, Falco. Parte de la temática del capítulo 119, hermanos mayores y menores, en relación a Eren y Zeke, Falco y Colt, Porco Galeard y Marcel Galeard con el titán mandíbula a través de Ymir, Frieda Reis y su titán fundador, así como historia. Todas estas relaciones se verán muy intensificadas en este capítulo y varios bocetos nos adelantan lo que ocurrirá cuando Zeke grite. Es ver este frame que nos presenta a Colt y Falco abrazándose. Un detalle curioso es la venda en la cabeza de Falco. Al principio de la temporada final, en el episodio 60, al otro lado del océano y se llama, pidió que se agregue un diálogo extra en el que Falco tiene la cabeza vendada como la tiene ahora, producto de que Niccolo le estrellara la botella con vino con fluido espinal y ahora él también tuviese ese fluido espinal y fuese víctima del grito de Zeke, vemos como nuevamente Falco es protagonista con esta venda en la cabeza. En el agregado del anime, por parte de Mappa, él decía tener una memoria en la cual mataba a titanes utilizando un equipo de maniobras, una espada, lo cual es bastante curioso. En el boceto vemos planos bastante desgarradores y los bocetos de los personajes. La mirada de Eren Uno de los mejores bocetos fue ver la cara enfurecida de Eren, en paralelo al momento que lo cambia todo para la trama, el capítulo Memorias del Futuro. Anteriormente al besar la mano de Historia, desbloqueaba una visión. En dicha visión, veía el momento en el que Grisha se plantaba para enfrentar a Frieda Reiss y se podía ver el ojo morado cristalino que representaba la memoria o conciencia de Carl Fritz. Este se manifestaba en Uri Reiss, en el bisabuelo de Frieda y en todos los que tuviesen sangre real, impidiendo que utilicen todo su poder, siendo la representación del voto de renuncia. Ahora vemos la mirada de Eren, ya que Zeke nunca va a tener esos ojos morados porque han roto el voto de renuncia. Las verdaderas intenciones de Eren Acá podemos ver una viñeta de Armin y Mikasa platicando. Esta corresponde al manga 118, en el que ambos después de ser liberados por Oni y Ankonpon, tienen una plática acerca del por qué Eren buscaría alejarlos o por qué buscaría irse de ellos. En el manga, Armin recuerda el momento en el que conocen el océano y Eren señala hacia el otro lado, convencido de que estaba equivocado toda su vida al pensar que primero, al otro lado del muro, había un océano. En eso estaba lo correcto, pero también pensaba que después del océano había libertad. Eren no se encontró con libertad, por el contrario, tenía la memoria y la visión de la pequeña Faye Jagger siendo devorada por perros. La presencia de Marley, el enemigo, plantaron en Eren la idea extraña de exterminarlos a todos y que de esa manera, quizás, pudiese conseguir la libertad. La primera parte de Shingeki y los episodios animados por Wit Studio, justo terminaban ahí. Con estas imágenes y varios de los bocetos, y con estas imágenes y con el recibimiento del año 2022, que nos traerá por fin esta segunda parte de Shingeki y esta ilustración del titán carguero por parte del director Hayashi, nos quedamos con ganas de saber cómo va a ser. Ya estamos a nada. Suscríbete y activa la campanita para estar pendiente de todas las notificaciones. Agradezco a Giosik y a todos los usuarios en Twitter que colgaron las imágenes correspondientes de las estaciones de tren. Un gran saludo y nos estamos viendo muy pronto.